Los maleantes encapuchados y armados irrumpieron en un banco de Colorado amenazando con llenar de plomo a los empleados si no les daban todo el efectivo. Uno de los pillos brincó el mostrador, mientras el otro le apuntaba con su arma a los trabajadores, una vez con el botín escaparon a toda velocidad. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.